30-106-5 1-809-200-106-5 desde el interior sin cargos 1-833-610-106-5 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva Bien señores, a propósito de esta tragedia en la que murieron dos menores de 15 años en el sector de la pared de Jaina atropellados por una patana José Campuzano, buenos días José Buen día Julio y los demás integrantes Sí, adelante Tú sabes que yo siempre ya hace algún tiempo camino por ahí y ahí hay una problemática que eso va a seguir trayendo más muertes de personas porque además de que circulan las patanas van viendo el peaje y hay que reconocer el buen trabajo que presentó el diario libro y su portada ahí se da una situación también es que la gente no tiene acera por donde caminar eso es una especie de camino vecinal en el caso de las paredes en Aventaño, Matapaloma y todos esos sitios que es por donde transitan las patanas ahora a eso se agrega ese problema que la gente tiene que caminar por la calle No hay día peatonal es decir, no hay un camino que diferenciele No, porque deben de ir a caminos vecinales o caminos entre esas comunidades que lo asfaltaron pero entonces no le han hecho acera ni conté ni siquiera entonces la gente tiene que caminar por plena calle y tú vas caminando y tú vas manejando y de repente salen los estudiantes de la escuela y tienen que ir por la misma calle eso le pone en peligro su vida y también le crea un problema al conductor sobre todo hay conductores desaprehensivos todos lo sabemos ¿Están pavimentados, José, entonces la vía? Lo que necesita es acera por donde caminar los peatones Desde luego que sí porque son calles entre comunidades que no le han hecho acera en su mayoría Claro, porque Campuzano lo primero es que esas son comunidades inicialmente rurales calles estrellas pero la gran cantidad de gente que se ha mudado la demanda de servicios básicos ha hecho que ya sean suburbanas y demanden propiamente aceras y contenidos pero en principio es una comunidad rural Campuzano, me dijiste que tenía también que quería decirnos algo sobre los fake news Sí, mira, yo estuve leyendo el escrito de ayer el que tú estabas comentando y estuve escuchando tu comentario realmente yo pienso como comunicador un estudio de comunicación social en la UAS igual que muchos de ustedes y para mí no existe la noticia falsa o sea, si es noticia, es noticia y la noticia no es ni verdadera ni falsa es noticia entonces existe una intención de alguien que quiere provocar un tipo de reacción negativa o en algunos casos quizás hiperbólica, positiva y te da una información que no necesariamente noticia la noticia parece noticia para mí no existe la noticia falsa yo pienso que nosotros, los periodistas que vivimos hurgando siempre tenemos que sacar el término de nosotros de decir noticia falsa porque la noticia parece una noticia y siempre es sobre un hecho real ¿qué es noticia? la noticia relata de un hecho un hecho real sí, pero eso lo presenta como si fuera un hecho real y bueno, ese es el término es una noticia falsa lo que siempre eso ha existido siempre yo a diferencia de Campuzano Campuzano es el panfleto y el rumor simplemente el panfleto pero lo presentan en forma de información Campuzano a diferencia de lo que tú estás planteando de que no hay yo creo que la noticia falsa ha sido un elemento utilizado durante desde que existe la noticia desde que se institucionalizaron los medios como instrumento de orientación de los ciudadanos para imponer verdades que le interesan a un grupo de poder que tiene dominio sobre los medios es decir, si buscamos por ejemplo las noticias del The New York Times luego de la revolución bolchevique aparecieron varias noticias que luego el medio la tuvo que negar porque no eran ciertas o vemos por ejemplo como se manipulaba en Alemania la noticia para poner al servicio del grupo de poder pero mira, mira tropigas te da la hora 8.30 de la mañana tropigas el gas de los dominicanos Campuzano adelante mira lo que pasa aquí en otro país tenemos un problema la masificación de las redes sociales han traído como consecuencia que la información llega más rápido y eso es muy bueno eso es muy positivo a toda la población ahora a veces la población resulta timada diríamos resulta engañada porque alguien difunde una información que no necesariamente es noticia y que no es real porque precisamente por eso porque no es noticia no es real cuando tú hablas de noticia la noticia es real no existe noticia real o irreal es noticia ¿tú entiendes que la verdad está intrínsecamente vinculada a qué es noticia? acá el término noticia ahora ¿qué pasa con el ciudadano? que era lo que explicaba Martínez Pozo y muy bien yo aplaudo esa explicación que él daba o sea la gente tiene que confirmar la información que es si a mí me dicen por ejemplo que murió que a cada rato bueno el otro día mataron a César Medina ¿a qué? que murió de César Medina que Dios le dé salud y que Dios le dé salud a César y reconocer que es un gran comunicador siempre lo tenemos presente ¿qué tiene que hacer la gente? ir a los medios de información primaria que son los medios de comunicación y precisamente al que ha estudiado comunicación en el país hay que tener mucho cuidado de fundir informaciones que a veces nos llegan que no son noticias ok pues gracias Campuzano buenos días adelante buenos días adelante sí muy buenos días Julio un saludo a todos el hijo oportuna oportuna Julio la intervención en el día de ayer del canciller de la república en virtud de la apretación de alguna nación de la intervención a Venezuela donde República Dominicana rechaza esa situación lo cual le sale al frente el canciller ingeniero Miguel Valga Maldonado que solicitamos y decir Julio que en la ceiba en la victoria el síndico de esta comunidad Ramoncito pedirle por esta vía que cumpla con la promesa de estos sectores nosotros somos de esta parte periferia de Santo Domingo y que esto el síndico no está cumpliendo con los mandatos que se le han signado para cumplir error ahí en esta parte de la victoria muchas gracias a ti Lina Internacional buenos días buen día Julio buen día como está el equipo adelante Danilo adelante si mira lo que pasa es que José Felipe la Luz no me dejó explicar aquí lo que es el uso de la circunvalación o los bypass como dicen aquí en Estados Unidos aquí el documento de transportación te pone un letrero porque tiene la ley y tiene los reglamentos y dice no camiones cruzando la ciudad use el bypass que es la circunvalación si tú entras a la ciudad el policía te para y te dice ¿dónde vas? vengo aquí a hacer un delivery a lo mejor tú vas a seguir derecho pero el policía te dice dame los documentos de donde tú vas a hacer el delivery si tú no tienes esos documentos que dicen que tú vas a la ciudad a hacer un delivery tú te encuentras en un problema primero le mentiste al policía que es contra la ley y segundo tú tienes una multa de más de 5 mil dólares por utilizar la ciudad teniendo que utilizar el bypass entonces las consecuencias son serias yo me refería al caso de Santiago porque el caso de Santiago ese es el modelo el síndico de Santiago utilizó la fuerza que tiene sea ilegal o no sea ilegal eso a mí no me interesa eso pero él tomó una decisión de no dejar entrar el camión poniendo una multa de 10 mil o 5 mil pesos y se acabó el problema todo el mundo está usando la circunvalación eso es lo que yo quería explicar un abrazo gracias gracias Anilo buenos días adelante buenos días Julio Martínez Pozo a todo el equipo Julio adelante Miguel Fernández Julio quiero hacer un llamado y José la luz que es de nuestro Sánchez Quisqueya nosotros un millón el club del millón el club del millón que hoy siempre ha estado más de 25 años al frente de ese club de esa cancha y que lo ha llevado a nivel nacional con el baloncesto nacional profesional ¿cuál es el llamado? el llamado es para el plantón de la cancha que no funciona y se lo han hecho promesas de ayudarlo y contribuirlo y yo quiero que que de una manera exportaria que muchos contribuyan que lo llamen para que resuelvan porque el torneo está suspendido por eso ok línea internacional buenos días buen día para todos adelante don Julio yo lo escucho con mucho detenimiento y usted me ha dado un cuaderno y yo le digo a usted Odebrecht dice que se borró en la República Dominicana como 22 millones dice Odebrecht lo digo yo y usted cree que yo siendo chofer van a creerme a mí con un cuadernito en la República Dominicana don Julio si Odebrecht diciendo firmemente yo sí hice esto y no se fue que salga yo con un cuadernito hacer apuntas eso en Argentina eso no funciona con nosotros pero Julio el asunto es que ya los cuadernos no son la base de la acusación los cuadernos son solamente la referencia porque un juez se ocupó de interrogar uno por uno todo lo que están mencionados y resulta que lo que están mencionados principalmente los empresarios que dieron soborno admitieron los hechos entonces ya eso es otra cosa y eso no está basada en una novela que puede ser un cuaderno sino en una investigación y lo de los cuadernos no se publicó hasta que la justicia no hizo la investigación entonces ya eso es otra cosa cambio y fuera le de los cuadernos y lo de los cuadernos Gracias.